Este bloque es auspiciado por R. Franco. Casino Melincue. Bienvenidos al tercer bloque de Póker Sports News. Y para comenzar este último, vamos a conocer las sensaciones del primer campeón del circuito argentino de póker a minutos de haberse consagrado. El afortunado jugador quedará, por supuesto, en la historia y es Elías Escandar, al que felicitamos desde aquí. Vamos a la entrevista. Bueno, el primer día empecé bastante bien. Después de un par de horas estaba corto en ficha y, bueno, tuve una mano increíble que, gracias a esa mano, estoy todavía acá, que tengo par de siete, subo en UTG y se me juega, bueno, se me juega un tipo y yo pago. Empecé en lo que iba a ir un flip. Y tiene par de reyes. En el flow sale rey 2-8 y la mano increíble sale 7-7 runner runner, que fue el bad beat del torneo. Y gracias a esa mano estoy jugando acá. El segundo día estuve siempre, o sea, estaba con buenas fichas, bajaba, subía, pero me mantenía, digamos, siempre en el torneo, tratando de jugar las manos clave, digamos. Y, bueno, terminé el día domingo, domingo es, o lunes, lunes. Ya estoy perdido porque no puedo entender nada. Con 390.000 fichas, que era un buen promedio porque estaba en el promedio y también el quinto en ficha en la mesa final. Había un buen nivel de jugadores. Obviamente no estaban ninguno de los pros que juegan acá en Buenos Aires, como Matías Rusi, Lucho, que metió todas las finales. Bueno, hay peluca, hubiera sido distinto esa mesa final, obviamente, pero había un buen nivel. Bueno, la última mano tengo as 8, subo, me hacen un re-raise. Y para mí el as ya es muy fuerte en un heads up. Y me jugué y me pagó, fue in-time call y por suerte metí full en la cuarta con 3-8, 3-8. Y, bueno, ya en la cuarta ya estaba ganada, ganó el torneo que todavía no caigo. Sí, ahora no me puedo perder ningún cap. Después de esto de ganar el primero, la verdad que no me puedo perder ningún cap. Y es un, va a ser un torneo muy importante. O sea, primera vez que tenemos una serie por la Argentina. Creo que a medida que pasen las fechas, cada vez va a ser más gente. No, va a ser, el nacionalismo también, obviamente. Va a ser increíble, es el campeón nacional de Argentina. O sea, es increíble. La verdad que, y yo hoy por hoy estoy primero. Y bueno, la presión que voy a tener en la segunda fecha va a ser tremenda también. Pero no, es el sueño. Desde que juego al Poké hace 3 años que juego y siempre, era mi sueño, digamos. O sea, nunca había metido una mesa final en un torneo grande. Mi mejor puesto había sido en corriente, 14. Y bueno, mi primera mesa final y mi primer campeonato en un cap. O sea, soñado. La verdad que soñado. Llegamos al final del programa, pero antes vamos a retomar una información que parece ha levantado más de una polémica. Hace unos días anunciábamos que para el próximo año las World Series of Poker tendrán un evento con un baín de un millón de dólares. Por ahora, el más caro de la historia. Esto parece seguir la tendencia iniciada en el año 2010 por los eventos Super High Rollers. Primero fue en el Poker Stars Caribbean Adventure en Bahamas con un torneo de 100 mil dólares al que poco después le siguió otro en el Ossie Million de 250 mil dólares. Y claro, de no haber sido por el viernes negro, aún faltaría la Onyx Cup. Sin embargo, a pesar de las enormes bolsas de premios que se generan en estos torneos, hay jugadores que no están de acuerdo con su existencia o con el hecho de que se vuelvan cada vez más regulares en el circuito. Vanessa Seltz, Poker Stars Team Pro, es parte de este grupo y a propósito del evento de Big Drop, aprovechó para expresar su opinión. Creo que destruye completamente el sentido de los brazaletes y arruina la idea de las estadísticas en el póker. Todo se ha salido de las manos. Creo que eventos de 100 mil o 200 mil dólares ya son lo suficientemente estúpidos. Los eventos High Roller son de 25 mil dólares y eso es suficiente. Eso es lo que las personas se pueden permitir jugar y eso es un High Roller. Si quieres jugar algo más grande, hazlo en tu tiempo libre y en privado, pero no cuando los resultados pasan a ser parte de un sistema de estadísticas. Estas eran las palabras de Vanessa. En la misma línea que Vanessa Seltz está a Liv Boree, también Poker Stars Team Pro para Liv. Este evento será como ver un capítulo más de Poker After Dark, pues será imposible clasificar, por lo que solo habrá que jugar Super High Stakes Player y gente que fundó compañías hace muchos años. Seguramente después de estas declaraciones, varios jugadores se animarán también a decir qué opinan de este tipo de torneos y comenzará otro debate en el mundo del póker. Este bloque fue auspiciado por R. Franco Casino Melincue Llegamos al final de esta edición. Aquí en Poker Sports News con toda la información del mundo del póker. Esperamos reencontrarnos prontamente. En nuestra próxima edición, aquí en Poker Sports News. Donde el póker es noticia.